Hoy me puse a pensar en por qué te fuiste, me dejaste muy triste Dios, Él era parte de mi vida, ¿acaso no lo viste? Oye Dios, quiero que le digas a Daniel que lo amo y que aún llamo a su ser Que se me parte el corazón porque desde hace un mes que no me contesta Me ley de mensajes sin ninguna respuesta, he llorado como no tienes idea Quiero que me hable aunque del cielo Él me vea Yo sé que no volverá, pero en el cielo no volveremos a tu parte Amo y te extraño mucho cabrón, tu nombre en mi alma y corazón Quisiera regresar el tiempo, no sabes cómo duele escribir esta canción Y aunque no estés cumpliré mi sueño y gritaré con el micrófono en la mano Que no te olvido mi hermano, que me hace daño Que he pasado un mes y siento que son años sin ti Todo sigue siendo lo mismo aquí y aunque pase el tiempo Y sonrío no soy feliz, extraño los momentos a tu lado Extraño todo lo que pasamos, esas veces que reímos y lloramos Esas bajas en las que siempre nos apoyamos Ya nada es lo mismo, estoy perdido en el abismo Sé que no vas a volver, aunque sea por un minuto Te quisiera volver a ver Ya nada es lo mismo sin ti, si fumo no es el mismo lucín Y aunque cada vida tenga su fin, solo se muere quien se olvida Pero tú estás aquí presente en mi memoria, Dios te lo tuvo santa gloria Que un día nos volveremos a ver Para donde mismo vamos todos no hay de otra Y yo sigo con la misma flota, fumando moda, destapa otra Que hoy quiero tomar hasta enloquecer Fumar hasta que imagine que te puedo ver Pasa el tiempo y no para de doler Familia nuestra, ya tú en la gloria, en las calles dejaste historia Y yo no pensaba, ni me lo imaginaba Un soldado de los nuestros que en el cielo ya guerreaba Sigo pensándote viajando por las estrellas Un par de blones y un par de botellas Así la pasábamos bien Yo sé que estás en un mejor lugar que en el que estamos Tus carnales y tu familia no te olvidamos Con orgullo Daniel te recordamos Ah, ya ha pasado un mes y sigue haciendo mucha falta aquí Ya sabes, CJN tu canalito